En Chiapas se acumuló a la lista otro desaparecido. Durante la madrugada, a eso de las 4 de la mañana, una persona identificada bajo el nombre de Sergio Guillén Plasencia fue desaparecido. A él se lo llevaron, pero de manera previa, un grupo armado realizó disparos justo frente a su domicilio. En el lugar de los hechos, en el fraccionamiento El Sauce, solo quedó su vehículo, un camaro azul. En las redes sociales, su familia y amigos ya difunden el cartel de búsqueda. Y tal parece que en Chiapas está normalizando la desaparición de personas. El 4 de noviembre, el abogado Mauricio Alejandro Cruz Avendaño fue privado de su libertad cuando salía de Plaza Cristal acompañado de su esposa. Hasta el momento, no hay rastros de él. Su familia ha realizado marchas para exigir su localización con vida. El 31 de octubre, Estefanía, una estudiante de enfermería, salió de su casa en Real del Bosque a una fiesta. Seis días después, fue localizada muerta. El 23 de octubre, en el bar El Camarón Buchón, en el poniente sur de la capital, dos jóvenes fueron sacados por la fuerza por un comando armado. Por fortuna, aparecieron durante la madrugada dos días después. En tanto esto sucede, este 15 de noviembre, el posicionamiento público del gobernador Rutilio Escandón fue en el sentido de que sigue trabajando. De manera textual, dice que están diseñando acciones que atiendan las necesidades más urgentes de los chiapanecos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.